Hola mis cinéfilos, bienvenidos a Camila Carvallo Insight. Si es la primera vez que pasan por acá ya saben cómo me llamo, pues lo indica el nombre del canal. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos hacia Guanabo. ¿Dónde está Guanabo? Está a unos 17 kilómetros de La Habana en playas del este y es conocida como playas de arenas blancas, así que vamos a ver arenitas blancas hoy. No me voy a bañar en la playa porque ustedes saben que en Cuba está prohibido por la pandemia. Como estamos viendo ya estamos entrando en el pueblo de Guanabo, que está caracterizado por viviendas bajas, que ya lo hemos visto en varios videos como por ejemplo en el de Cojimar, en el de Guanabacoa, en el de Santiago de Las Vegas. Este pueblito es pequeño, tiene unos 15 mil habitantes aproximadamente y antes de 1961 pertenecía al municipio de Guanabacoa. A ver, y ustedes por alguna casualidad saben qué significa Guanabo. Bueno, Guanabo significa, escuchen bien, las palmas o el palmar. Por esta zona hay muchos dueños que se han convertido en trabajadores por cuenta propia y rentan sus casas porque como están cerca del mar hay muchísimos cubanos que prefieren venir, pasarse el día acá y bueno, no tener que pensar en coger una guagua o, bueno, guagua o bus o tener que coger un carro hasta la casa. Es mucho más cómodo pasarse un fin de semana acá y después regresar a La Habana. En el video de hoy me acompaña Lisa Garci, así que le voy a dejar todas las coordenadas en la descripción de este video para que pasen por su canal y si les gusta su contenido recuerden suscribirse. Mi cine que lo ha hecho ha sido pura casualidad. Acabamos de encontrar el cine Guanabo para suerte nuestra, en estos momentos está cerrado por la pandemia como se pueden dar cuenta. Esta calle que está acá es la que llega al cine Guanabo, ahora se los voy a mostrar. Tenemos un inodoro acá, bueno ya están viendo la calle y aquí tenemos el cine Guanabo. Ahora mismo está cerrado por la pandemia, vamos a acercarnos a ver qué tal. Bueno, una lata de bucanero botada, bueno, algunas láticas de bucanero. Bucanero es una cerveza cubana botada acá. Ah, y hay como un ancla, tiene un ancla. Me imagino que tenga que ver con el mar también. Esto que vemos es la famosa taquilla. Al lado hay como un taller. Dicen que en La Habana antes de 1959 tenía más cines que París y Nueva York. En este canal hemos visitado unos cuantos cines y hoy estamos visitando el cine Guanabo. En estos momentos está cerrado, como se pueden dar cuenta. Entonces, como dato, que esta es como, esto siempre te lo digo, como dato. El dato que tengo es que antiguamente se le llamaba Casablanca. Es una información que no tengo cómo verificarla. Me encantaría, por favor, que ustedes, si es cierto que se llamaba así Casablanca, por favor que me lo pongan ahí en los comentarios, se los agradeceré. Algún dato que puedan darme sobre el cine estaría genial. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A medida que te vas alejando de la ciudad, bueno, la cuestión es que los cines y la referencia y la información que hay son muy poquitas, como es en el caso de este cine que está acá en Guanabo, que realmente yo encontré muy poca información. Así que me encantaría, por favor, que si ustedes conocen algo sobre el cine Guanabo me lo pongan en los comentarios. Vamos a seguir caminando. Oiga, me déjame hacerle una pregunta, señor. ¿Usted sabe cuándo... ¿Lo puedo firmar? Sí, sí. Excelente. Oiga, ¿usted sabe cuándo dejó de funcionar el cine Guanabo? ¿El cine Guanabo está funcionando? Desde que era señorito. ¿Cómo que desde que usted era señorito? ¿Cuántos años lleva el cine Guanabo sin abrir? Sin CIGAE. Cuando se acababan todos los cines. En los 90 cerró el Guanabo. No hace ninguna actividad, no hace nada ahí. No, esto... ¿Lo puedo firmar? Ah, ya. Quería saber cuándo había cerrado el cine de Guanabo. El cine... No sé, hace 6 o 7 años. 6, 7 años, nada más. Pero me dijo el señor que había cerrado en los 90. No. ¿No? No, no, no. No, 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 no. Hace años algo cerró, pero... ¿Y usted vio alguna película ahí? No, sí, yo era mi profesionista ahí. ¿Cómo que...? No, 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 no. Yo fui profesionista ahí, pero... Pero eso es pura... Ha sido pura casualidad. ¿Y qué películas ponían ahí? Ahí todas las películas cubanas, estas... Rusas, de todo lo que siempre se ha puesto en Cuba. Ah, ya. Bueno, nada. Muchísimas gracias, mi amable. Y bueno, por esta zona es muy común ver estos coches de caballos. Que también lo pueden encontrar allá en Santa Gertrude. Y como siempre les digo, por allá hay muchos coches de caballos, pero no así. Sino más rústicos que estos. Estos son como muy turísticos. ¿Verdad, Lisa? Sí. Pero... Me comí un monito. Ay, qué lindos girasoles. ¿Ustedes los venden? Sí. ¿A cuánto? A diez. ¿Diez pesos? Qué lindos están. Y ve acá, ¿sabes por dónde hay un campo de girasoles por acá? ¿Campo de girasoles? Sí. Bueno, yo tengo un campo y tú más o menos. ¿Por dónde? Para la pared de la pared. Ah, ya. Están muy lindos esos girasoles. Muchas gracias. Bueno, esta casa que estamos viendo aquí evidentemente se alquila porque veo el simbolito de alquilar. Así que está prácticamente frente... Ay, mira qué lindo. Frente a... Frente no. La puerta prácticamente de la cocina va al mar. Lo que no me gusta mucho es que en esta zona las calles están muy deterioradas. Como se pueden dar cuenta, parece que llovió hace poquito. Y señores, el mar me llama. El mar me llama y aquí está el mar. Yo no sé. A mí me encantaría bañarme. Llevo mucho tiempo, casi un año, sin bañarme en el mar. Me gustaría que ustedes me dijeran cuándo fue la última vez que ustedes se bañaron en la playa. Me encanta, me encanta. Tengo la alegría de estar llegando acá. No sé si a ustedes les gusta el mar. No sé. Quiero que me lo pongan ahí en los comentarios. También hay otra renta más de casa. Ay, yo... Yo tengo ganas de bañarme. Me ha dado tremendas ganas de bañarme. Miren eso. Bueno, aquí estamos en la playa. Buenas. Déjame hacerles una pregunta. ¿Esto está tranquilo? ¿Se puede bañar? ¿No viene la policía ni nada? No, no, no. ¿Está seguro? ¿Ustedes son de por aquí de Buenavo? ¿No? Está bien. Bueno, gracias. Ahí vemos a Lisa que está blogueando. Ella está haciendo un vlog para su canal. También la pueden seguir. Y ahí está la gente en la playa. Hola. Yo la firmo. Ella me firma. Ajá, ajá. Un cruce. Un cruce de video. Tienes que ir a su canal a ver el video que está grabando. Que obviamente hay muchísimas fotos que no vamos a ver. Igualmente los digo. Ya la escucharon. Ya escucharon a Lisa. Tienen que ir al canal de Lisa para que vean cosas que no van a ver en este vlog. Así que, intercambio de... Le decía a la gente que vivimos hoy de Dora en las Exploradoras. Andamos con mochilas, explorando los lugares. No nos podemos moñar en la playa. Pero bueno, tú me dijiste, vamos a esta aventura. Y yo dije, sí, vámonos. Bueno, mis cineflos me encuentro caminando, haciendo un pequeño tour por Guanabo. Realmente es un lugar que no conozco, como siempre, como todos los lugares. Yo sé que ahora ustedes me van a decir, bueno, ¿qué a mi lado de tú estabas? Bueno, yo estaba estudiando. Yo estaba preparándome. En lo que ustedes andaban de Dora, las Exploradoras. Y bueno, ahí estoy esperando a Lisa para seguir el trayecto. Creo que me voy a dar una escapadita. No sé si Lisa quiera, pero me voy a dar una escapadita para venir a bañarme acá en la playa de Guanabo. Porque llevo mucho tiempo sin bañarme, así que, bueno, en la playa. No soy golondrina. Entonces, si llevo mucho tiempo, tengo deseos de bañarme en la playa. Así que eso va a ser un blog pendiente. Ustedes saben que estos mojoncitos siempre tienen las direcciones. Bueno, esta, evidentemente, la pintura que le dieron no fue muy buena, que digamos. Y no sabemos dónde estamos. Probablemente nos perdamos hoy, pero estamos cerca de este parque. No sabemos ni cómo se llama, ni nada. Tendríamos que preguntar. Ah, estamos en La Sirena. Esto se llama La Sirena. Que me imagino que sea por la sirenita esta que esté acá. Hay muchos coches de caballos. Ahora vamos a coger otra guagua. Y si quieren continuar el viaje con nosotras, te vamos a dejar una tarjetita de la próxima parada. Recuerden pasar por el canal de Elisa. Les voy a mandar muchos besos. Si no se han suscrito a este, recuerden suscribirse. Manito arriba y comparte, 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 comparte. Muchos besos, besos, besos. Y nos vemos en el próximo video. Chao.